Y no, no estoy en alta mar, pero sí voy a ser tu capitán en este recorrido de un maravilloso templo que sí es un barco, una joya arquitectónica única en México. Acompáñame a navegar en la Barca de la Fe. En San Andrés Buenavista, Tlaxcala, se yergue una impresionante y enigmática construcción, la Barca de la Fe. Un templo católico que es una copia de la primera embarcación occidental que llegó a nuestro continente, la Santa María. Esta barca, diseñada por el arquitecto y sacerdote Arnulfo Mejía, se erigió en el año de 1974 en honor a San Andrés Apóstol, quien era pescador. Sin embargo, algo muy interesante que salta a la vista es el hecho de que su arquitectura y decoración tengan motivos prehispánicos. Es una barca, yo creo que en el mundo la única, en su arquitectura, en su diseño y en todo lo que representa un sincretismo religioso. Donde recuerda la cuestión prehispánica, la cuestión cosmológica y la cuestión cristiana. En el exterior, podemos ver una gran embarcación de 30 metros de altura y 87 metros de largo, custodiado por un campanario en forma de faro y rodeado por una fuente en forma de canales, que se comunica a través de un puente con serpientes emplumadas, que hacen alusión a Quetzalcóatl. Tiene una diversidad de elementos y de cultura que es importante que la gente conozca. Podemos encontrar un sinfín de simbolismos religiosos y espirituales, como el del dios uno y omnisciente, o el símbolo prehispánico de la dualidad, la vida y la muerte. En esta barca, en la que vamos todos, porque la barca es la vida, estoy tan emocionada que tengo ganas de llorar. Pues es que está muy bonito y el barco se ve como muy real. Esta barca es para todos, para todos, no hay expresión de un solo credo, es para todos, es para el mundo entero. Esta barca busca trascender sobre las creencias establecidas, como un referente cultural para sus visitantes, albergando en su interior una exposición de murales y una galería permanente. Y después de este emocionante viaje, en esta majestuosidad, yo me despido de ustedes con imágenes de Rubén Rojas. Yo soy Andrés Gavito, aquí estamos desde Puebla. ¡Gracias!